Primera prohibición de TikTok en Estados Unidos El Congreso del Estado de Montana aprobó el viernes por 54 votos a favor y 43 en contra, una prohibición total de la plataforma de videos. Si el gobernador de Montana la promulga, el proyecto de ley será objeto de una lucha furiosa y sin precedentes por parte de TikTok en los tribunales. La red social propiedad del grupo chino ByteDance afirmó que seguirá luchando por los usuarios y creadores en Montana, cuyos ingresos y derechos de la primera enmienda se ven amenazados por esta medida. Según la propuesta que entraría en vigor en 2024, Apple y Google tendrían que eliminar TikTok de sus tiendas de aplicaciones y las empresas se enfrentarían a multas diarias de 10.000 dólares si se descubre que han infringido la ley. Pese a su inmensa popularidad, TikTok enfrenta un ultimátum de la Casa Blanca para que se separe de sus propietarios chinos o deje de operar en Estados Unidos. La aplicación es acusada de estar bajo la tutela del gobierno chino y de ser una herramienta de espionaje de Pekín, algo que la empresa niega. Activistas por la libertad de expresión se opusieron firmemente a la ley, mientras analistas la consideran demasiado drástica para poder ser implementada a nivel local.